Una nefasta gestión y un nefasto final, Coque es consolado por Saúl y otros jugadores tras fallar el penalti en Moscú. Juan M. A. B. R. O. M. A. T. A. F. P. 86 Comentarios ver comentarios España es un horror, plasmado en toda su plasticidad ante una selección inferior pero orgullosa, que resistió con honor y mereció vivir en el paredón. La selección, no. Moscú no deja el recuerdo de una batalla perdida a sangre, como Puebla, Boston o Wanju, sino de un ejercicio de impotencia marcado a un ritmo con el que era imposible avanzar. Un mundial no se gana el trote, y bien lo sabe esta selección que se deja en Rusia los últimos vestigios de la campeona. El Luzniki vertió su lluvia de verano sobre el otoño de Iniesta, en su adiós a la selección. Fue el epitafio de un tiempo maravilloso, empieza un ciclo nuevo, y conviene no equivocarse, como ahora. Las razones de lo sucedido no responden a ningún argumento tan inexorable como el paso del tiempo para una generación inimitable. Ni Iniesta, ni Silva son los de Viena, Johannesburgo o Kiev. Es posible que esta España no fuera ya una clara candidata al título, pero debía ser mejor de lo que ha sido, porque tiene mimbres para ello, aunque a menudo sobrevaloramos a sus futbolistas, los encumbramos demasiado deprisa. Ahí está Asensio, titular e inédito. Sin embargo, existe un hecho, como es la nefasta gestión de su dirección, que no puede abstraerse de este nefasto final, en el que Fernando Hierro ha sido un mero pasante. Poco más se le podía pedir, la Federación, Rubiales, Lopetegui y el Madrid manejaron mal los tiempos para llegar a una decisión de profundas consecuencias. La pregunta que debemos hacernos es si en nuestro fútbol alguien quiere realmente a la selección española. La imagen ha sido la de un equipo adocenado, sin velocidad ni mordiente, y sin el mando necesario. El de hierro era circunstancial, difícil de interiorizar por los jugadores, y quien mejor lo sabe es quien piensa como ellos. En los partidos de la primera fase ya se observó que la única forma de encontrar los viejos caminos de España era buscar a Isco desesperadamente. Los octavos no cambiaron nada, pese a las decisiones de hierro. Hay males que están en las dinámicas, no en los jugadores, seco Silva y sentado y niesta, el malagueño era para España como el eslabón perdido de un tiempo añorado. La especie no ha muerto pero era insuficiente, por muchos controles imposibles que realizara. Isco era el único que imantaba la pelota, pero le faltaban socios, y hierro tomó una decisión sumarísima, al dejar a Iniesta en el banco. Algo tenía que hacer para agitar a un equipo errático en la primera fase, salvo en su reacción frente a Portugal. La pregunta es si entre Silva e Iniesta era el segundo el más indicado. Iniesta no necesita exprimir su forma para encontrar el espacio, Silva, más asociado al desborde y al gol, no puede materializar ese espacio sin ella. Los roles no son exactos en la selección, el devenir del partido, con minutos para Iniesta en la segunda mitad, dejó ver mejor a la azulgrana, pero sensiblemente. Ninguno de los dos es lo que era. La situación llevó a Isco a intentar conducciones más de lo debido, mientras Asensio no acababa de encontrar su sitio, de mezclar adecuadamente. Al balear el cuerpo le pide correr, pero Rusia no le concedió espacios y la propia España tampoco los buscó cuando debía hacerlo, después de avanzarse en el marcador con algo de fortuna. Mal aparición como titular para el madridista, Rodrigo, en minutos, fue más incisivo. Charchesov sabía que a pesar de encajar un gol no era momento de arriesgar sino de hacer el partido largo, muy largo. A España, en cambio, cabe reprocharle no haber aprovechado la situación de debilidad psicológica del rival cuando iba por debajo en el marcador. Se limitó a protegerse con una horizontalidad exasperante. Habría necesitado para ello un ritmo de juego más alto, la incógnita era si lo tenía en sus piernas, la prórroga lo aceleró, pero nunca lo suficiente. Los errores de Koke o Aspas fueron circunstanciales. La resistencia de Rusia mereció su premio, le aguarda un sueño, a España, una profunda reflexión, te puede interesar relacionados.